Vaya, esto es para los enamorados, y los que no están enamorados también. Cada vez que te digo lo que pienso, tú, tú siempre me respondes de ese modo. Déjame, déjame, si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque el otro me rompó tu corazón. Y cada vez que te digo lo que entiendo, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros. Son traicioneros. Porque me condenan y me llenan de desesperación. Y yo no sé si hoy me dices que mañana, porque no creo que yo por tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de ese modo. Déjame ver, déjame ver si mañana puede ser lo que tú quieres.